Quiero avisarte de que en este vídeo, vale, voy a hablar de muchos temas Me habéis preguntado mogollón, cuándo me voy a ir, si voy a hacer el tag del novio Sobre diferentes eventos, sobre las gizmas, sobre si he escrito mis libros Mogollón de cosas Y hoy las voy a contar todas Si el vídeo es un poco largo, os pido disculpas Pero me he enrollado en algunas cosas Y me he emocionado también, eh, mucho Y os voy a contar, pues, muchas cosas Así que, dentro vídeo Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Bienvenidos un día más a mi canal Hoy es un nuevo vídeo, hoy es un nuevo día de mi vida Pero un día de mi vida no, hoy es un nuevo vídeo Por cierto, quiero deciros que mañana vas a tener un daily Que sé que muchos lo pedís, pero creo que va a ser un daily de dos días Y digo creo porque aún no ha ocurrido O sea, quiero explicaros que hoy para mí es domingo Sé que para vosotros es miércoles Yo estoy tan nervioso hoy porque os cuento por fin Que sale mi nuevo libro Que tengo unas energías rebosantes, estoy hiperactivo Así que decidí hacer un preguntas y respuestas por Instagram Y vosotros habéis participado en él Si todo sale bien, ayer tuvisteis el book trailer De mi libro Eres el príncipe de todos mis palacios Así que si no lo habéis visto antes de que veáis este vídeo Os pido por favor que lo vayáis a ver Porque es un vídeo súper chulo Como os estábamos último preparando Me gustaría saber qué os ha parecido Así que si os ha gustado Pues podéis ir a verlo O sea, si no lo habéis visto, quiero decir Podéis ir a verlo Quien llora cara descubierta Quiere que sepan que es humano Que tiene sentimientos Y no duda en esconderlo Quien no lo hace Esconde su debilidad, su humanidad Quiere que pienses que él puede con todo Y hasta la venta viene un libro A ver, entended que yo Después de trabajar mucho tiempo en un libro Y en un book trailer Pues quiero que lo veáis Y quiero que, que, que bueno En fin, que he estado meses Metiendo hype para esto Hago este pregunta y respuesta Primero porque me interesa un montón Hacer esta sección Y luego parece que hay un montón de temas Que me gustaría hablar con vosotros También, antes de nada Quiero daros muchísimas gracias Porque un día de la semana pasada Yo tuve un bajón importante Un mal día Y lo compartí con vosotros Y no sabéis La de positividad y energía Que recibí Y al día siguiente Yo ya estaba felicísimo de la vida O sea que Todos tenemos malos días A mí me veis delante de la cámara Súper feliz Siempre, súper bien Pero yo no soy siempre así Y también hay que disfrutar De los momentos malos En el sentido de decir Bueno, pues hoy estoy mal por esto Pues no pasa nada Ya, ya irá mejor A veces el hacer como si nada Y ser feliz constantemente Lo único que hace También es matarte por dentro Así que Hecha esta reflexión Ahora sí Empezamos Ventile Paso a buscar Lo que se llevó Y antes de que empiece el vídeo De preguntas y respuestas Tengo que hablaros de dos cositas Una de ellas es muy importante Y es que este sábado Voy a estar en el CCME En el Coca-Cola Music Experience Que se va a hacer en Madrid En el WeThink Center El día 21 de octubre Van a venir artistas Que a mí me encanta Va a venir Ana Mena Ya sabéis Amiga mía Lali Expósito DNCO DNCE Nicky Jam Estuve el año pasado Y fue increíble Muchísimas gracias a Coca-Cola Por invitarme un año más Por cierto, también lo grabaré En mi canal Y luego subiré un daily Anunciaros que no solamente Voy a estar allí Con muchos otros youtubers Que van, por cierto, ¿vale? Sino que además Quiero daros a uno de vosotros Una entrada doble Así que hemos decidido Hacer un concurso En el cual podéis participar Todos vosotros Y que va a ser vía Twitter Podéis participar con el hashtag CCME en Twitter Y mencionándome a mí Como sabéis Arroba, celopan y crégate Y arroba, coacolabarbaja es Diciendo la razón Por la que queréis ir O por la que merecéis ir Aquellos que os hayáis quedado Sin entradas No las hayáis podido conseguir Pues yo os puedo dar Una de ellas Si os las ganáis Así que todos a participar En Twitter con el hashtag CCME Yo espero que ganéis Muchísima suerte a todos Y es una entrada doble Por lo que podéis llevar A un acompañante Y nada, que nos vamos a hacer muy bien Así que espero veros a todos vosotros Y después de este momento Protocionado por Coca-Cola Muchísimas gracias a todos Que vinisteis ayer La presentación de Madrid Fue increíble De hecho, esta es la corona Que os regalamos a todos Que vinisteis Fue precioso Lo veréis en un vídeo De mañana o jueves Que tengo que acabar de editar Hola, me llamo Ana Y ahora sí me callo Y os dejo con preguntas y respuestas Voy a por pan, dice ¿Dónde te gustaría casarte? Empezamos fuerte, eh Pues me encantaría casarme En la playa Tengo 21 años Y de momento lo de casarme No lo tengo en mente Pero tampoco lo descarto Porque me conozco Blanca dice ¿Cuál es tu emoji favorito? Mi emoji por excelencia Es este De los ojitos mirando para arriba Aunque también El de los patitos Y el del perrito O sea, me gustan mucho Esos tres emojis Por razones obvias Por razones obvias creo Breathe the wars Ah, 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 yeah ¿Cuál es el vídeo del que te sientes más orgulloso? Pues me siento orgulloso de muchos vídeos La verdad El 50 cosas sobre mí íntimas del otro día Todos los vídeos poéticos que he subido Todos los vídeos poéticos que faltan O sea, vosotros pensáis que yo no voy a subir más vídeos poéticos Y yo sé Víos poéticos son de las cosas favoritas De todos vosotros Así que no os preocupéis que va a haber muchos más vídeos poéticos De hecho estoy preparando uno con mi Are Os va a gustar mucho todo lo que está por venir Alicia me pregunta ¿El nuevo libro es un poemario, una historia o una autobiografía? Pues Alicia El nuevo libro Que es este, por cierto Es un poemario Que sigue una historia Pero no es una autobiografía Aunque sí muchas veces me refugio En cosas personales Incluso gente que me conozcáis mucho de YouTube Conoceréis cosas aquí explicadas O sea, muchos suscriptores que sepáis un poco de mi vida personal Pues aquí encontraréis muchos capítulos de mi vida personal Pero es poesía Si lo ves un poco por encima Vale, verás que son textos cortos No es una novela No es una historia Sino que son pequeñas historias Diciendo que cada texto Transmita una historia diferente Que te consigas poner en el lugar de una persona O yo me consiga poner en tu lugar Y te sientas identificado con cada uno de los textos Eres el príncipe de todo Olvidaba ese momento en el que saco libro Y luego de todos mis vídeos hablo del libro Pero lo siento Por algo lo he escrito Maika pregunta ¿Tus padres te apoyaron cuando les dijiste que eras gay? No va a mal Pues mis padres me apoyaron Obviamente Y digo obviamente Porque es que no he matado a nadie por sentir amor Entonces mis padres me apoyaron desde el primer momento Mis padres lo entendieron Les costó un poco como aceptarlo En el sentido en que estuvieron como uno de los días así un poco raros Porque me imagino que ellos habían planteado una vida ¿No? Que yo me casara Que tuviera hijos Que tal Y mi madre se pensaba que no iba a ocurrir eso Por el hecho de salir con un chico Y bueno cuando asimiló que era simplemente algo diferente Pues ya está Lo aceptamos todos Y todo fue estupendo Siento sonar tan happy flower Pero es que en mi experiencia fue súper happy flower Bueno podría ser un dramático Pero es que previeron o sea Rodrigo me pregunta ¿Cuántos libros has sacado? Y esos libros los has escrito tú Por si no los habéis sacado tres libros El que os acabo de enseñar Otro que se llama El patito que nunca llegó a ser cisne Que es otro poemario Que saqué el año pasado Y mi primer libro Que se llama Los llores también aman Que es una novedad La pregunta de si los he escrito yo He decidido hablarlo en este vídeo Aunque pensaba que me gustan hacer un vídeo por separado Que probablemente haga Obviamente he escrito mis libros Yo aquí no quiero meterme en un salseo Ni quiero meterme en ningún terreno Que no me toca No es mi guerra No es mi lucha A mí me la suda que cada uno haga lo que quiera Pero yo he escrito mis libros Y cuando la gente me pregunta si lo he escrito Me parece como absurdo Porque cuando una persona no escribe su libro Se nota a la legua Para empezar Los poemarios son poemas Los poemas como los va a escribir otra persona Y la novela pues obviamente Fue mucho más difícil Si debo decir que me ayudaron En el sentido en que me corrigieron como profesores Yo pasé un texto Y me dijeron Aquí los ojos son azules Y aquí los ojos son verdes Y te ayudó Me ayudaron un montón a hacerlo bien O sea me dijeron O aquí el escenario está mal Y tuve que repetirlo O sea al final La novela fue un proceso mucho más difícil Donde me ayudaron más Como profesores En el sentido de corregirme muchísimo De hecho me cabreaba mucho Y discutía con ellos Como si fueran profesores Bueno que los profesores no discutía Pero bueno ya me entendéis Que era como en plan raro Que te estuvieran corrigiendo Tu propio trabajo Cuando ibas a publicar algo Pero claro Si tú te ayudabas del color de los ojos O si de repente decías Alma paseaba por una calle muy grande Y de repente la calle era pequeñísima Porque te referías a una calle de Madrid Que va por al lado de Gran Vía Me ayudaron un montón En ese proceso de corrección En el proceso de escritura Obviamente fue personal Y bueno que me estoy alargando Pero sí Obviamente los he escrito yo Y tengo tres Ojos verde preguntas ¿Has aprendido algo nuevo esta semana? ¿Y qué fue? Yo esta semana he aprendido Algo que me diréis A ver Zalopan ¿Tú cómo no sabías eso? ¿Eres subnormal? Esta semana he descubierto Está muy bien tener sueños Está muy bien trabajar por ellos Está muy bien luchar por tus sueños Pero a veces Tus sueños se pueden ver rotos O se pueden ver reducidos a nada Si ocurre algo mayor Quizás algo me estás diciendo No te estoy entendiendo Se lo pon yo Pues que si tú por ejemplo Quieres ser bailarina Y estás toda tu vida Luchando por ser bailarina Y el último día El día que tienes que hacer El casting final Para que te cojan En la escuela de baile Que tú siempre habías querido Y tu madre te llama Y te dice Oye Hija Lo he dejado con tu papá Estoy llorando Estoy muy mal en casa Me están desahuciando Lo que sea Imaginaos aquí mil movidas Pues tú Que has estado luchando Toda tu vida por ser bailarina Quizás de repente Llega el día Donde tienes que coger ese sueño Y de repente Ves como Tus circunstancias personales Se ven superadas Por esos sueños Entonces eso es lo que yo He descubierto esta semana No por propios Sino ajenos Os recomiendo muchísimo Que veáis la película Joy Que sale Jennifer Lawrence Una película increíble Porque es esto Película que habla De cumplir un sueño De cumplir tus sueños Y a la vez Como la vida Constantemente se sorprende Y te jode Pero finalmente Puedes conseguir tu sueño Pero me jode un montón Esa gente que dice Que lucha por sus sueños Se rinda la O se queja constantemente Yo he publicado tres libros Y no es que me haya costado Es que me ha costado muchísimo Es que me ha costado mucho Primero tener la oportunidad Me ha costado muchísimo escribirlo Me ha costado muchísimo Ceder cuando tenía que ceder Me ha costado muchísimo Negociar cuando tenía que negociar Me ha costado muchas cosas No hubiera asumido esos riesgos No hubiera conseguido Publicar mi tercer libro Yo me siento súper Súper orgulloso De lo que he hecho Pero también sé que ayer Cuando se Que es cuando salió a la venta Este libro Si yo ayer Me hubiera pasado algo Súper importante Me hubiera olvidado De este libro Y quizás no me estoy explicando Pero básicamente digo Que tú puedes luchar Por tus sueños Y de repente Puede venir algo inesperado Un huracán Pues que ya no importa Ser balanera de baile Porque lo único que tiene que importar Es comer Porque en Apocalipsis zombie Es que puto absurdo Lo que he aprendido esta semana Pues para mí Me parece súper importante No está, es una tontería Pero bueno, no ha pasado nada malo Mi libro ha salido a la venta Y podéis comprarlo, ¿vale? Carlos pregunta ¿Cuándo se abre Celopan Shop? Pues Celopan Shop Está en proceso Y en Diciembre Abre No os voy a decir fechas No os voy a meter hype Ya lo veréis Ya lo veré en un vídeo Ya, da igual En Diciembre No os voy a poner ni fecha Ya bastante os he jorobado Con el 17 de Octubre Y su fecha Como para que no os diga El 5 de Diciembre En 6 o el 7 No En Diciembre sale Fin Ingrid y Nando Me preguntan Dos cosas que han sido Las que más me habéis preguntado Más allá del tag del novio Y que voy a contar en este vídeo Ingrid dice Te vendrás a ir a Barcelona Y luego Nando dice ¿Tienes pensado salir De Septiembre 13 pronto? Espero que avises No como otros Ah, indirecta, ¿eh, Nando? Estos dos comentarios Se juntan con otros No sé 300 Que me habéis preguntado Lo mismo Otros 300 Que habéis preguntado Por el tag del novio Que ya he explicado Que si vamos a 100.000 likes Lo haremos Aunque bueno Quizás un día me dice Mira, tío Han llegado a 50, 60, 70.000 Vamos a hacerlo No lo sé Depende más de él que de mí Pero muchos me preguntáis ¿Cuándo voy a ir de esta casa? Como sabéis Yo vivo con JP y con Rob Llevo dos años Viviendo ya aquí Dos años Hizo hace poco Han sido dos años increíbles Los que llevo viviendo aquí Obviamente Y digo obviamente Porque vosotros lo veis Lo sabéis Lo veis por Twitter Lo veis por Instagram Yo ya aquí paso Prácticamente Una semana Medio mes No paso la totalidad De los meses Pero os quiero decir Que estamos buscando un piso Os quiero decir Que estoy en proceso De mudanza No inmediata O sea, no algo súper inmediato En plan la semana que ni me mudo Ni el mes que viene probablemente Sí que en los próximos meses Pues me voy a mudar Porque mi pareja Vive al otro lado de España Y yo vivo al otro lado Entonces Es una situación muy difícil Una relación a distancia Cuanto más Enchochao estás Y más enamorado estás Y mejor estás con tu pareja Pues más quieres estar con esa persona Es difícil El tener la persona Que más quieres lejos de ti Yo en mi caso Mi trabajo No me inhibe de nada Es decir Ser YouTube Es más la que yo esté aquí Que esté allí Y puedo grabar vídeos aquí Y allí Y en la conchinchina Y esta explicación que os doy Parece absurda Pero me parece bastante importante Porque es que yo en mi trabajo No estoy yendo a una oficina cada día Me cuesta mucho irme de aquí O sea Yo soy muy feliz en Madrid Porque aquí he hecho toda mi vida He hecho todas mis relaciones personales Profesionales Y en el fondo lo dejo todo Por amor Y aparte que voy a estar Todo el noviembre Firmando libros con vosotros Por toda España Entonces no puedo hacer una mudanza Pero sí que os quiero decir ya Aunque bueno Hostia lo sabéis todos vosotros Que pues en unos cuantos meses Pues sí Me iré de esta casa A menos que pase algo No sé Que no creo sinceramente Entonces bueno Es algo que ya sabéis Es algo que ya sabíais Pero me apetecía explicaroslo A mí me da mucha pena Estoy intentando disfrutar al máximo Lo que puedo Con la gente de aquí de Madrid Estoy intentando sacar Todos los huecos posibles Para estar con todos ellos Porque vosotros Lo habéis visto en este canal Lo habéis visto en otros canales Que yo aquí me he sentido Como en una familia Pero también os debo decir Que estoy deseando Irme a vivir con mi pareja Estoy deseando tener Mis muebles Mis cosas Mis salón Mi todo Y bueno Era una pregunta que muchos me hacíais Así que ya os la he explicado Corto plazo no va a ser la mudanza Y si lo es Os lo explicaré Os lo explicaremos Y haremos un vídeo Y ya está Y os lo pasaréis muy bien Os quiero agradecer mogollón Todo el apoyo que le estáis dando al libro Toda la fuerza que le estáis dando Si queréis y os lo pilláis Compartidlo por redes sociales Con el hashtag Eres el príncipe de todos mis palacios Si este vídeo ha quedado un poco largo Lo siento Pero me apetecía un montón A ver con todos vosotros Os he contado mogollón de cosas Y nos vemos mañana Por cierto En la firma de Barcelona También puede ser ahora Que este vídeo se publique otro día Y mañana no sea Pero la firma de Barcelona Es el día 19 de octubre Si tenéis más preguntas Si queréis saber mucho más de mí Podéis seguirme en Instagram Me llamo ArrobaCeropan Podéis hablar conmigo por allí Y si no también por Twitter Muchísimas gracias a todos Por las preguntas Porque han sido mogollón Os lo digo de verdad He escogido pocas Porque habéis visto que he hablado mucho En cada una de ellas Y bueno Me apetecía mucho hacer este vídeo Si vosotros queréis Podéis dejar un súper me gusta Si vosotros queréis Podéis suscribiros Si hayáis clic por aquí Podéis ver mi último vídeo Seréis clic por aquí Nos vemos en próximos vídeos Del canal Si vosotros lo deseáis Hasta la próxima Chao, chao